Joder, como quiero más Oh no, oh no Run, 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 run Vaya fregadenta tú Una y más Una y más Buenos días familia, nuevo vlog en Andorra Yo ya llevo dos horitas de entreno con Damiá de fuerza en el gimnasio arriba en Ordino, todo lo acaba de llevar tío durmiendo y ahora unas series anaeróbicas, de las duras duras, de las que se sufre aquí en el Estadio Nacional, vamos a darle un poquito de sufrimiento a la patata Me voy a subir al carro, lo engancho eh, al campo de Andorra de atletismo, lo engancho y como corre la liebre como corre el animal no quiero más y quedan dos Vamos Aponte en la camilla, que te pillo un ratito Cisio, Cisio Cite stop eh Cisio, asistencia, por favor Estoy muy mal ahora mismo Duro eh, muy duro he hecho sesión de fuerza por la mañana he comido algo y hemos bajado directamente aquí hacer las series, buah pero bueno, eso va a ser bueno cuando esté en las partes finales de los gigantes de Copa del Mundo ahí todo reventado voy a pensar, las series esas buenas ahí sufriendo Venga, vamos Sabes que toca ahora, ¿no? Sumando Vamos a pegarle unas hostias al gol Ah, sí, es verdad Tercer entreno del día Ping, entreno con un profesional Kevin Esteve El crack de Andorra Te voy a arrancar la cabeza ¡Largamos el bicho! ¡El bicho! Aquí estamos, con la bestia Vamos con Kevin Esteve Excompañero mío Esquiador olímpico En descenso una máquina El chão También es un hombre Contra laienda No es la que se senta El chão El chão Y no es el chão Esaja El chão Esca La ciudad Escolar Cintena Escolar El chão El chão No es el chão Lo chão Estea Y la moto El chão Quisando El chão Y ahora Ahora, jugador profesional de golf. Mejor jugador de golf. A ver qué tal se le da. Y nos va a dar unas clases. ¡Pak! Buenas, buenas. Jugador profesional de golf también. ¿Con qué empezamos? Empieza con esto. Eso ha sonado muy bien. ¿Confirmamos, tiro? Confirmada, confirmada. Baja confirmada. Vaya seba, tú. Vaya cebolla. Buah, vaya fregadenta. Cerveche. Es un jugador mal. Corre, corre, corre. ¡Fuante, chicos! ¡Fuante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Run, 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 run. ¡Pues me la ves! ¡Pues me la ves! ¡Pues me la ves! ¿Qué buscas? ¡Champiñones! ¿Qué estás buscando? Tienes que están buenos aquí. ¿Qué pescas aquí? Se me ha escapado por aquí, ¿no? Tal menos recupero la bola, Pau. La guberba ahí arriba, 200 metros. ¡Pau, aquí! Van cinco bolas hoy, ya. No... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo tenía, lo tenía! Lo tenía, tío, lo tenía, joder. Pero no Ir a jugar a gol, así sí, eh Si te toca andar, seguro que no Que me canso, que he entrenado, tercer entreno del día Que le duele la espalda al niño Que vas y sube de torneos, toda la liada De más price money Play, siempre un play Que viene el capo Estamos en el Tato de Andorra Televisión Vamos a contar un poco como ha ido el inicio de la temporada Y nada, esto es como casa Estamos en casa Venimos a menudo, contamos un poco como está yendo todo Y con Joan ahora lo conoceréis Y así también pronuncian un poco el canal ¿Puedo comprar ya? Sí, pero bueno Que así una pasada, la gente no tiene ¿Cómo va? Joan, perdón, buena tarde Hola Joan, buena parla Correcto, una pena que no me puede correr De seguida parlem d'aquest inicio de temporada Después del nou disseny del casc I aquesta vegada és un acer plan més silenciós Perquè és el meu primer any a la Copa del Món Però està cargada de ver-hi A la que pugui, aniré per totes Un canal de YouTube, ProSai B9 Que comencem aquest any El qual em fa molta, molta il·lusió I bueno, penso que és una manera d'apropar el públic A tot el treball que hi ha darrere de tot això Gravem des d'aprop totes les càrregues de la Copa del Món I perquè estigui interessat I saber una mica més de com funciona En un equip de Copa del Món Doncs aquí teniu el canal ¿Qué tal la publiera, Natalia? Ah, lo tenemos S'ha acabat el canal a full Promo de canal Suscríbanse, chicos Hola familia És un dels regalitos Como el último ganador que hizo el mono El softshell aún está disponible Y podéis elegir entre esto O, pam El casco que usé en las olimpiadas En 48 horas el ganador en mi Instagram Solo tenéis que comentar y suscribiros ¡Suerte! ¡Tronja! Estic fosisim Tranquil, ahora llargame una mica Llargame una mica ¡Deboche! Tienes timides, ¿vale? Abans de la última No grabes, tío ¡Un Neymar! ¡Un Neymar! ¡Ulave! ¡Toda miana! Y él feliz Con su perotita ¡Famili! Vamos a entregar Algunos de los regalitos Que teníamos pendientes ¿Qué tal? ¿Qué eres top? Tres cristales Tres cristales ¡Uy! Para que puedas ir ahí A full gal ¡Pero he hecho para adelante! ¡Y ahora para el Wallapop! Mira la vez cara sonada La vez pentinata así ¡Y aparte en el sentimiento! He fotut copes del mon Bones con estos Bon feeling Grande No, pues top Detallito Para la familia Superdry Que me apoyaron desde el principio ¡Todo estás campeón, tío! Me alegro muy de ver Igualmente Bueno, yo tampoco parlo No te asustís, ¿eh? No te importa Gravemos cuatro postres ¡Están sentidos! ¡Que va! ¡Que va! Te recuerdo con 17 años 18 Hablamos, nos escribimos Y empezamos a hacer unas pequeñas colaboraciones Con Superdry Y de ahí hasta ahora Yo creo que lo que habría de surtir Es el asesoramiento de la mami No El tío se va a comprar con la mami No, es mi asesora Es mi... La mami tiene un gusto ¡Mua! Joder, cómo te cuidan, ¿eh? Y a ti también ¡Prac, prac, prac, prac! Te quejarás ¿Ya está? Ya No te, no me das ropa tú Pues me la tiene que dar a alguien ¡Guárdame! Me he hecho regalado para el combo ¡Hola! Me flipa, me encanta De ubica... De ubica al España, no ficaré ¡Lindo gatito! Estamos exportando un nuevo vídeo Para que podáis ver las tonterías de Paul Y ha habido un cambio de planes A última hora, como en Europa están las condiciones muy muy mal Para entrenar Tenemos la oportunidad de ir a Estados Unidos A entrenar con buenos equipos Buenas pistas, buena nieve Vamos a centrarnos bien en estos 10 días de entreno Porque, como sabéis, en diciembre hay 3 Copas del Mundo Este vídeo ha sido un poco más de transición No ha habido esquí Estábamos entrenando en Andorra Hemos hecho entrevistas Hemos visitado patrocinadores Pero ahora ya sí que empieza lo bueno El siguiente vídeo será en Estados Unidos Entrenando full gas Y ahí ya empezamos a darle gas al esquí Que estamos aquí para esquiar Vamos Barcelona, Múnich, 2 horas Y Múnich, Denver, 11 Vamos a dormir ahí A dormir como un niño, ¿eh? Como un bebé Buenas noches Haciendo el warm-up Perdona, ya está, ya está Perdona, ya está, ya está Perdona, ya está, ya está ¡Gracias!